Nuestro destino, porque hemos el futuro, por el mismo camino. Pueblo, tu arrogancia es una flor, que a un marquita vive en aromar. Nunca vivirás como un mendigo, porque tú mismo encuentras para el traidor castigo. Pueblo, por tu esencia vive el hombre, sin su mano te responde. No te marcha la verdad, es su murga compañera, quiere que en su primavera, florezca la libertad. ¡Bravo! ¡Bravo! Grande maestro Catuza, por todo el carnaval que nos dejó acá en las venas, en la sangre. Muchas gracias, muchas gracias por todo eso. Y a todos los compañeros de Aracalacana también, el fuerte abrazo. Y bueno, esos maestros quedan en el alma, quedan en el alma, siempre quedan ahí. Así que... Y tuvo dentro de todo una despedida, Juliera, ¿no? Aquellos que se atrimaron ahí a Martinelli. En la puerta se armó como un corito de murga, como despidiéndolo a este grande del carnaval. Así que, para su familia y para todos sus amigos. Para todo el carnaval, para todos los que... Bueno, un hombre que le voy a pintar, miren, una pincelada de lo que era este hombre. En el año 91, la murga contra farsa a la que yo salía, teníamos 17, 18 años nosotros. Y Aracalacana era la murga que ese año... Ganaba, rompía todo. Ganaba, o para todo el público, a la murga contra farsa, ni siquiera la conocía la gente todavía. Y se dio que ganó contra farsa. Y nosotros mismos quedamos sorprendidos porque era como un imposible. Y Aracalacana, que hacía no sé cuántos años estaba esperando para ganar el primer premio y estaba como para ganar. Bueno, se dio que por unos puntos ganó la murga de los gurises, digamos. Y en la madrugada esa, casi en el amanecer, apareció toda la murga de Aracalacana, con Catusa a la cabeza, en el Club Sayago, a saludar a los gurises que habían ganado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! La grandeza, ¿eh? ¡Eh, tremendo! Un tremendo, un tremendo, un tremendo tipo. Un tremendo tipo. Bueno, bienvenido, Montelago. ¡Muchas gracias! 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 ¿Viste las vacaciones, Montelago? Sí, disfruté. Me hizo 15 días. ¿Usó la zunga? ¿La zunga se la puso, sí? Bueno, sí. ¡Ya la puso! ¡Gardo, eso sí! Por supuesto. Me hicieron 15 días, 14 días espectaculares de sol a pleno sol. ¡Qué lindo! Con nubes de algodón. ¡Ah! ¿Y qué hizo? Cuéntenos. Hice, bueno, hice... ¿Tomó caipirinha? Tomé caipirinha. ¿Fue al campo o a punta? No, no, no. A punta, a punta estuve. A punta. Y, bueno, hice windsurf. ¿Windsurf? Sí. Hice windsurf, me compré todo el aparato, todo el traje de Novopren, ese que usan los... Es para los surfistas, querido. Surfistas, lo que pasa es que tú nunca hiciste surf, querido. ¡Claro! Todo el traje de Novopren, me puse pata de rana, todo, no saben lo que era. ¿Para hacer surf? Sí. ¿No le costó un poquito? La pata de rana, no, me costó para ponerme, que se me trancaba. La pata de rana. Primero puse la pata de rana, después... ¿Para, pero fue a hacer surf con el presidente a la paloma? No, no coincidimos. Ah, no coincidieron. No coincidimos porque él está en la paloma, que no es punta. Claro. Y yo estoy en punta. Y sí se me enterró la camioneta también. ¿Ah, sí? Pero es que se metió en un lugar que no debía, ¿cómo? Me metí en una duna, quise atravesar la duna. Es que no puede. No se puede hacer eso. Está prohibido. Ah, Tinelli puede, yo no puedo. Y bueno, no. Quise atravesar la duna y allí se me quedó trancada la Hammer. Bueno. ¡Ay, Hammer! ¡Qué tremendo! Sí, porque... Pero vino brillante hoy, ¿eh? Vino brillante, ¿no? Sí, sí, viene brillante. Viene de... Nos sale en carnaval y dijo, bueno, vamos a usar un pedazo del traje. ¡Monte! ¡Monte! ¡Monte, Chirimbolo, envidioso! ¿Qué le parecieron los precios? ¡Pantasote brillante! Vio mucha gente, las aglomeraciones en la playa, los precios. ¿Qué puede comentar de la temporada? No, una temporada un poquito baja. Sí. Pero de todas maneras, los precios bajos. ¿Bajos? Bajos. Qué bueno. Comías en gorlero por 8 o 9 mil pesos comía. No. No, pero ¿cómo? Cada uno. ¿Cuánta gente? ¿Eh? No, 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 no. Marta y yo. Ah, Marta y usted. No, no, sin postre. Sin postre. ¿8 mil pesos? No, no, sin postre. Fui a también a comer a lo de... Al pueblo de Barcelona, a lo de Batman. ¿A lo de Batman? A lo de Batman. A lo de Batman. A este que cobra a las milanesas como 14 palos. Malman. Sí. ¡Qué tremendo! Señores, pero tengo buenas noticias. ¡Bajos, Marte! ¿Cómo los esperás? Vamos todavía. 181 millones de pesos nos ahorramos en un año. ¿Saben en qué? ¿En qué? En papel higienzo. Fotocopias y café de los diputados. ¡Bajos, Bajos! 181 mil pesos. Muy bien ese ahorro. 181 millones, millones. Millones de pesos. Totitas que tomaban café. Estaban negros de café. Una gastritis de ese que tenía. Claro. En llamas, estómago en llamas. Se lo ahorraron. Pero muy bien. Bueno, hay que empezar a ahorrar, Marianita. Si no, mirá que si no, después en un futuro no vas a tener poder adquisitivo. Este, Montevideo salió de la zona roja. ¡Bajos! ¡Aleluya! ¡Bien! Uruguay nomás. Uf, ¿vieron ese medidor de la Universidad de Herbert? De Herbert. De Herbert, que es la Universidad de Estados Unidos, querido. Y así hacen un semáforo, ¿viste? Si estás en rojo, en verde, en amarillo. Y nosotros estábamos en rojo, así a... Más que cuando vas a salir del semáforo ese de Avenida Brasil para la Rambla. Claro. Ahí sí que estás en rojo, ponele, tenés que pedir licencia para salir de ese semáforo. 10 minutos más. Llevate el tamper, llevate todo porque estás en rojo, pero... Bueno, salimos del rojo. Otra buena noticia, querés, Frutti, para vos. Esta para vos, queridos, que te encanta. Vacunación contra el COVID-19 será en el Antel Arena Hospitales y Mutualistas. ¿Verdad? Así que el Antel Arena también... Hay un gran centro de vacunación ahí. Muy bueno. Y hay gente que dice que ya sabe que la van a vacunar en el Antel Arena. ¿Por qué? Porque van a ver a Contrafarsa, dice el 5 de marzo, dice que las entradas están saladas. Nah, están Banateli las entradas. 5 de marzo. Mirá todo lo que hicimos a meter el chivo, el chico. ¿Eh? En el Antel Arena. O sea que funcionó lo que hicieron los... ¿Va a estar Cose o ahí no? No sé si va a estar Cose. Nosotros la vamos a invitar, pero vamos a ver. No, decían la vacunación. Ah, la vacunación, sí. Si Cose dijo ya que se iba a vacunar, ¿viste? Que estaba Salina y Cose dijo, yo me vacuno, yo también, dijo Cose. Igual Contrafarsa ese día, la de Cose. La de Cose. ¡Bien, esa! Bueno, buena noticia, señores. Ganó Peñarón. ¡Vamos, todavía! ¿Y qué? Ya cambiamos, estamos jugando bárbaros. ¿Quieren buena noticia? La Riera. El primer partido de la Riera, Gil, para vos que lo criticaba. Claro. Buena noticia. Ganó Nacional. ¡Bien! ¡Bien! Buena noticia para... ¡Bien, los bolsos! Buena noticia para Peñarón Nacional. Para Anubio no hay ninguna buena noticia. Ah, ¿me comunican que subió Sudamérica? Ah, ¿y Rampla? ¿Rampla, no? Estaba de licencia, yo no me enteré, no me enteré. Estaba de licencia. ¿Y Rampla? Rampla no subió. Un saludo para toda la gente de Sudamérica, los buzones, cuadro amigo. Y suba Rojo acá de Kubrick, Julio Toyos. ¿Cuánto más gente de Sudamérica? ¿Cómo todo? Mucho más. ¿Eh? Mucho más. ¿Por ahí? ¿Kesman? Kesman también, que es allá del barrio. Bueno, vamos arriba la gente de Sudamérica. Este, con otro doblete de Luis Suárez, Atlético de Madrid, está acá de Madrid. Imparable. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Lucho? Se lo tiró. ¿Cómo? Y el tipo dice, ¿qué hagas, boludo? Yo quise otro gol, yo quise otro gol. Y el tipo no puede más ya, ¿viste? Lleva 14 goles en 16 partidos sueles. Qué animalá. Y viste que si hace 15, tiene una cláusula en el contrato en que hay económicamente... Y van a la mitad del campeonato, olvidate. 15, tiene que hacer uno más. Tiene arreglado que ahora le dan no sé cuántas guitas y hace 15. Lo mismo que yo tengo arreglado acá, ¿sabías? ¿También? Si meto dos noticias que la gente se ría, dos chistes, me suben el suelo. Por eso Lorena está tranquila, ¿sabes lo que hace? Así también. El día que Tenado meta dos, dice... Qué malano. Bueno, coparon su comisaría de roche y robaron el arma a uno de los policías. No, es increíble. Tremendo, ¿verdad? Es increíble. Copamiento con violencia en un pueblo de 700 personas. Imagínense lo que fue, además. ¿Cómo le van a robar la comisaría? El arma de... Y le digo que siempre hay uno, hay un solo policía, había dos porque uno estaba pintando la comisaría, haciendo arreglos. Claro, claro. Había un pintor para contratar. Las fuentes agregaron que además del arma, los delincuentes se llevaron una camisa policial. Y ahí salió Bolomi. No les va a servir para nada, porque son las camisas chinas que compren yo. Le van a quedar chicas. Tras la fuga, bueno, está, se llevaron dos armas y una se les cayó, no sé cuánto. Yo no puedo creer cómo pueden robarle una comisaría. Esto que me diga el ministro de la Arrañaga, a ver qué va a hacer. A ver, ya estamos instrumentando contratar un 2-22 para cada comisaría. Y la instalación de una alarma conectada a la comisaría más cercana. A ellos mismos les suena el arma, vos, lo están robando. Qué tremendo. Bueno, este sí que es una... el Frutti también está contento con esta noticia. A ver, ¿por qué? Test anal de COVID. Mirá. Dos ciudades chinas ya lo exigen a quienes llegan del extranjero. No, pero es mucho más efectivo. Juicio, Monti. Juicio, Monti. No, el Frutti dijo que le gusta, porque a él no le gusta en la nariz, porque le pica. Ah. Este, se te dio, Frutti. Pekín y Quindago. Andate hasta allá, hasta Pekín. Hasta que estás tan... Lorena Lagrimón te sale cuando... Bueno, parece que este test es mucho más efectivo que el otro. Ah, ¿sí? Que el nasal. Claro, porque dice que en las fosas nasales se puede desaparecer el virus, pero no en el... Qué carajo. Elano. Parece que es mucho más efectivo el test anal, así que... Porque justamente lo que decía Cuca, que en la nariz, muchas veces... Ahí ya no se te va nada. Se te queda todo ahí. ¿Qué pasa si te hacen dos pruebas con la de los pies? Claro, te hacen de... A ver, te la voy a hacer de nuevo, a ver si salió bien, dice el tipo. No, no, Julio. No, estos chinos no pueden verduguearte mal, los chinos vos. Mirá que te verduguean con todo. Te mandan... Primero empezaron mandando aquellos equipos deportivos con pelotitas, que ya venían con pelotitas. Vos decís, pero ya lo compré con pelotitas. Te lo ponía y salían todas las pelotas. Te mandan... O te sobra siempre algún tornillo y una primera pieza. Y ahora el COVID. No, no. Y ahora el test anal. Además, a mí lo que me preocupa es cómo van a ser el autotest, ese que vas al LATU, ¿viste? Bajá la ventana. No, no, Montes. Y te pones así, ¿viste? Vos, ¿está bien ese hisopo? No, no. Bueno, escuchá, ¿vos sos el hisopador? No, el cuida el coche te dice. Quédate quieto, dice. No. Es tremendo. Montes, juicio. Me quiero matar. Bueno, señoras y señores, hasta aquí llegamos. ¡Ponga la música, maestro! No, no, llegó. ¡Ponga la música, maestro!